¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la A03 Sport, toda la información de lo mejor del fútbol aquí. Comenzamos este video hablando de la nueva camiseta de la Selección Colombia. En las últimas horas se dio a conocer la nueva camiseta de la Selección Colombiana de Fútbol, la que los jugadores tendrán la oportunidad de lucir en la próxima Copa América. Al parecer a los usuarios de las redes sociales no les gustó del todo la camiseta, por lo que los memes no se hicieron esperar. A continuación les dejo algunos de los memes de la camiseta de la Selección Colombia. Dejen ustedes en los comentarios qué tal les ha parecido la nueva camiseta de la Selección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!